Bien firme con la unión, mexicana bien chingón Puro pinche 16, retomando el control Saludo a la bandera, verde, blanco y rojo Y toda la república, puro pinche loco Al estilo mexicles, 100% paisa Desde mi Coahuila donde se estiró la baixa Pocos pero locos, el estado rifa Con el pinche happy, zumbando con la clica Saludos para güero, el piwi, el chivo En palma y la yuneta, soldado bien activo En la yarda con el fierro, sacándole filo Mi paisa taliban con el juarito es bien al tiro Hasta Arizona para el Cora y Tamaulipas Saludos para el Repre y toda la racita Pura pinche águila, placazo conocido Tú ya te la sabes, pa'l que ha estado torcido Rapeando pa' la unión, aquí todos somos de Cora Un pinche 16, pa' que se ponga en la bola Le cae la suburbán, pa'l que ande cachuqueando Siete, ocho monos, con pinta de malandros Candados, fileros, ya sabes que pedo Lo andamos con mamadas, se calienta y me lo arreglo El Coahuila, Monclo, Vita, J, W, R Como quiera que me digan, pero respeto me tiene Puro pinche tango, menicles Los homeboys de 20, pa' arriba no te aguites Le tiramos esquina, ya sabes que business Aquí en la libreta andamos siempre firmes Soy el único 1% que quiere ser rico Que quiere el mundo entero Siempre me la fleto, me encantan los retos Listo pa' la pelea, donde sea Aunque suba la marea, se nadar contra corriente Cholo pero no corriente, pa' que lo tengan presente Y con la frente en alto, buenos mexicanos Aquí el león, se lo come el perro Porque no has mirado el hambre, no vengas a contarme Mi ambición es grande, más grande que tus mentiras Si no creciste en la calle, ni me digas Adicto a esta madre, lo hago pa' relajarme Adicto a esta madre, si me haces Jeола que tienen apenas верaca Para tu herman al baile, Tomba K classes Los muecos de 20, pares son banda triunfaliado Triunfaliar una corte Abro de 5 CBD La British